Pocas, aunque lo quieras hacer, está grabado en tu boca, arrojó vivo el deseo. Y casi puedo tocarte, como una fruta madura, presiento que voy a amarte, más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, suave y con la ropa, voy a engorracharte de pasión.